¿Qué les parece este nuevo programa de bienestar? Cobrarán 2.500 bimestrales y aplicará para beneficiarios de 18 a 64 años. Por favor, tus comentarios déjanoslo saber aquí debajo del video. Recuerda, esto aplica únicamente para un sector de la población. En este caso nos estamos refiriendo para mujeres del Estado de México. Ya inició el registro el día de ayer 20 y culmina el próximo 26. Así que por favor apresúrense, quedan pocos días. El programa de mujeres con bienestar se enfocará en atender a las mujeres mexiquenses de 18 a 64 años de edad que se encuentren en situación de pobreza y carezcan de servicios de seguridad social. Se les brindará un apoyo monetario de 2.500 pesos de manera bimestral y otorgaremos los servicios para el bienestar que les permitan a las mujeres más desprotegidas del Estado elevar su calidad de vida. Entre los beneficios para el bienestar, destaco el acceso a los servicios de salud, asistencia psicológica, asistencia dental, asistencia visual, nutricional, médica, telefónica a las 24 horas, asistencia legal, asistencia funeraria, asistencia veterinaria para perritos y gatitos, seguro de vida, un centro de capacitación digital, apoyos y condiciones para la conclusión de estudios de todos los niveles educativos, así como las capacitaciones para el desarrollo personal y profesional, descuentos para el bienestar, tarifa preferencial en el transporte público, entre otros. Entonces, ya lo escuchamos, esto aplica para el Estado de México, para mujeres de 18 a 64, personas mexicanas por nacimiento residentes del Estado de México, contar con acta, CURP, credencial de lector vigente, comprobante de domicilio. Estos son los requisitos. Si requieren saber más información, les vamos a dejar el link de la página aquí debajo, se llama mujeresconbienestar.gob.mx. La verdad es que tiene grandes beneficios como los que estás viendo en pantalla y también ya los escucharon mencionar por parte de las autoridades del Estado de México. Déjanos saber tu opinión y tus comentarios, creo que hasta el momento no hay un programa que se le acerque en la República Mexicana. La verdad es que está muy bien este apoyo y únicamente aplica para mujeres que tengan problemas económicos. Sabemos en el Estado de México hay mucha marginación, por ello se ha decidido implementar este nuevo programa del bienestar. Hasta aquí el video de la información, por favor regálanos un like si esta información te ha sido útil. Déjanos tus comentarios, tus dudas y lo más importante, por favor suscríbete a este tu canal debajo del video, vas a encontrar ese botón. Recuerda, si te suscribes estarás mejor informado ya que nosotros te estaremos compartiendo noticias, actualizaciones y sobre todo las próximas fechas de pago de todos los programas del bienestar. Por ahora me despido, regálanos un like, una manita arriba, hasta pronto, adiós.